Lo resolvimos. Vale, entonces, tomo la palabra para, en primer lugar, agradecerles a todos los participantes y los asistentes para asistir a esta mesa redonda sobre antropoceno organizada por el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Inís y patrocinada, entre otros, por Red Heride y el Centro del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, la Universidad de Pisa, con la cual el Centro de Estudios Históricos y la Universidad Bernardo Inís acaban de cerrar un convenio que hoy está representado por el doctor Giacomo de Marquis y también patrocinado por la Universidad de Siena, con la cual estamos ahora en la fase conclusiva de cerrar otro convenio. Bienvenidos, Gianni, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, gracias. Además, quiero agradecer al profesor Roguelio Altes de la Universidad de Sevilla, investigador de Red Heride, por haber aceptado nuestra invitación. Y también quiero dar mis gracias al doctor Lizardo Seiner, de la Universidad Católica del Perú, que ya fue hasta Chile para estar aquí hoy. Como ya saben, la idea de hoy es empezar a reflexionar y confrontarnos con respecto a un término, a un concepto relativamente nuevo, que no todos consideramos igualmente útil o necesario, y para hacerlo les hemos enviado una serie de materiales. No todos esos materiales, como pudieron ver, están concordes en considerar el antropoceno una categoría que pueda explicar en manera exhaustiva nuestro presente, pero, junto con la profesora Matarina Cordero, escribimos un artículo en el cual nos expresamos nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista es que la historia, la historia como disciplina, tiene que, por lo menos, reflexionar sobre el antropoceno y evaluar la posibilidad que el antropoceno se convierta en una categoría analítica historiográfica y, como tal, pueda ser incluido en la reflexión histórica. Otro punto que quisimos profundizar en nuestro artículo es proponer una nueva periodización histórica a partir del concepto de antropoceno. ¿Por qué? Porque pensamos que si de verdad nuestro planeta, el planeta Tierra, entró en una nueva época geológica y esta época está caracterizada por la acción del género humano como factor, como proceso geológico, podría ser que la historia, que es la ciencia que tiene que estudiar la actividad humana, tenga que darse cuenta de esto y tenga que incorporar el antropoceno en su periodización. Y decimos esto también con la idea que podría ser, podría ser sí, podría ser que no, y sobre esto queríamos confrontarnos con ustedes, podría ser que el antropoceno pueda proporcionar una plataforma a nuestra disciplina para que la sociedad encuentre en la historia una útil herramienta para entender su pasado y analizar críticamente su presente. Además, lo que hicimos, las conclusiones que al final vamos a llegar, es que el antropoceno al final nos permite poner en discusión también el papel protagónico de las ciencias duras, que no se puede entender nuestro presente sin un análisis que a partir de las ciencias humanas y sociales permita, por lo tanto, reformular o por lo menos reinterpretar algunas categorías que los científicos en los últimos años fueron desarrollando y que dan por asentados algunos principios que si lo miramos desde la perspectiva de las ciencias históricas, así seguro no son. Por lo tanto, el papel de una humanidad no mejor definida y, sobre todo, el hecho que hoy en día la agenda política, la agenda gubernamental, quiere que los problemas del hoy, los problemas ambientales, el calentamiento global, el cambio climático, se puedan resolver solo a partir de las enseñanzas, de las soluciones de las ciencias duras. Nosotros, en cambio, proponemos que la reflexión histórica puede ayudarnos a entender lo que está pasando y puede resultar ser una herramienta esencial para que la ciudadanía se concientice con respecto a las actuales problemáticas ambientales y que, por lo tanto, en alguna manera, permíteme las palabras, el historiador pueda volver a ser lo que era un tiempo, el asesor, el consejero del principio. Entonces, no ser solamente uno que escribe un relato de quien quiere leer, pero pueda también proponer, pueda también asesorar los tomadores de decisiones. En fin, por supuesto, el papel que podría desempeñar el antropoceno, esto es nuestra propuesta, en la reflexión histórica, no es tan solo político, es decir, no permitiría solo a la historia de reconquistar, por lo menos, parte del terreno perdido frente a esta nueva modernidad que ve solo en las ciencias duras, la ciencia que pueden darnos respuestas para el hoy y para el mañana, sino que podría ayudarnos también a reinterpretar y entender mejor determinados fenómenos que son propios de la historia política institucional, la Revolución Industrial, y tal y tal. Entonces, de nuevo, muchas gracias por querer confrontarnos con nosotros respecto a estas temáticas. Yo dedicaría la palabra a María Magdalena Cordero para que también ella pueda un poco explicarle sus ideas al respecto y después abriría el debate. Buenos días. Se escucha, ¿no? Ah, no. Tienes que venir para acá y hablar con contundencia. Pero, por supuesto. Sí, sí, sí. Tengo ese problema. La verdad es que es un gran problema. Bueno, dicho lo de Loris, que, bueno, estamos muy de acuerdo en ello. Además, hay que circunscribir todo este problema que ha agravado la crisis de las humanidades. Y yo creo que eso es un tema que hay que pensar. Precisamente porque las ciencias duras en esto, o la química, biología, que se han apropiado y monopolizado todo el tema del antropoceno, van, digamos, van rebajando aún más las humanidades, que nos hace estar más en crisis. Lo que además se relaciona, y eso hay que verlo con las nuevas tendencias, digamos, filosóficas del poshumanismo, del transhumanismo, donde nuevamente las humanidades van a quedar relegadas. Entonces, de ahí, la necesidad de retomarlo desde una perspectiva histórica, y no solamente desde una historia ambiental, tal como decía, lo original de una historia política, porque, obviamente, tras todas las decisiones que se han tomado de cambios en términos de ciencia, hay decisiones que son políticas institucionales, no son desinteresadas, no son inocuas. Y esa cuestión es importante. Del momento en que los científicos, desde el siglo XII, XIII, XIV, empiezan a experimentar, se dan cuenta que al realizar sus experimentos, están haciendo cambios en la naturaleza. Por tanto, no son tampoco absolutamente inocentes, como también se les quiere presentar. Y no se toma conciencia recién, durante el siglo XX, como han dicho algunos, digamos, analistas, en relación a estos temas. Por tanto, yo creo, por eso se cuestiona la temporalidad, y por eso con Loris estamos proponiendo que esto hay que, por lo menos, trasladarlo a la baja edad media, el momento en que empieza a producirse el giro, desde la sociedad centrada en Dios, para pasar, digamos, a una sociedad centrada en el hombre, en vista de la utilización de la razón, y que, obviamente, esto explota ya hacia el XVI, XVII. De ahí que hay que cambiar, digamos, la periodización, y que también es cuestionable, podría, tal vez, ser más atrás o en otra época. Y creo que aún más fundamental es el tema que no solamente el foco es que mirarlo desde la historia ambiental, porque eso, en el fondo, también reduce las responsabilidades de los seres humanos en relación a lo que ha ocurrido. De ahí que tiene que ser una historia política e institucional. Y, por otra parte, también, poner el nombre, digamos, con todas sus letras, en que no es un problema de la humanidad, o sea, los efectos de este cambio climático es para toda la humanidad. Pero las decisiones han venido de ciertos agentes, de ciertos gobiernos, diríamos hoy en día, de ciertos estados, que han afectado a toda la humanidad. Entonces, eso también yo creo que es importante, porque también, desde una perspectiva política, es muy facilista decir es la humanidad, no obstante que, todos sabemos, esto es evidente, que han sido los países llamados de primer mundo, industrializados, los que han provocado, digamos, la aceleración del cambio climático. Entonces, también esa categoría, yo creo que hay que empezar a recisarla, no hablar de la humanidad, sino de ciertos estados o de ciertos agentes que, intencionadamente y teniendo claro lo que va a ocurrir, han tomado decisiones que han afectado, obviamente, a todo el ecosistema. Por ello, además, ha costado mucho poner el debate en términos de historia política, porque eso incomoda, precisamente, a quienes han generado este problema. Entonces, yo creo que los focos hay que ampliarlos a otras miradas, y esa es la propuesta que tenemos con López. Así que damos la palabra a... ¿Quién quiere empezar a romper el hielo? ¿Quién quiere levantar la mano? Por supuesto, Gianni, puede hablar en italiano tranquilamente, cada uno puede hablar en su idioma nativo. ¿Quién quiere levantar la mano? D'accordo. Posso... Claro, por supuesto, Gianni, a me delante. Benísimo. Intanto, vi saluto, vi ringrazio, e mi complimento per l'iniziativa, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con López, perché discutere attorno a queste tematiche con questo approccio è importante, perché, come dirò tra poco, l'approccio storico può essere utile e integrare in qualche modo quello delle scienze dure, insomma, come è stato ben sottolineato adesso da Maria Macarena. Io, nel leggere questo materiale, nel leggere il vostro contributo, intanto concordo su questo aspetto, cioè sulla necessità di leggere questa categoria interpretativa, l'antropocene, non solo come un evento geologico, scientifico, ma anche come un qualcosa che investe direttamente le scelte di carattere politico, istituzionale, e aggiungo un altro elemento, quello culturale. E la prima cosa che ho pensato nel leggere il vostro saggio è che molto significativamente, in generale, noi tendiamo a definire l'epoca attuale come un non ieri. Cioè, mi spiego meglio. Noi parliamo di società post-fordista, post-moderna, post-industriale, eccetera, no? E' significativo questo perché, in qualche modo, questo sottolinea la mancanza di coordinato che caratterizza la fase attuale. E mentre leggevo il vostro contributo, mi venivano a mente alcuni spunti sempre relativi a questo aspetto. Io nel corso che tengo con i miei studenti di storia sociale, di storia della società europea, sottolineo come spesso l'arte, la cultura, siano anche delle cartine di tornasole. Gli artisti, i letterati, riescono a cogliere un clima, dell'epoca nella quale vivo. E una delle associazioni, una delle prime associazioni che ho fatto pensando a questa periodizzazione e al fatto che questa periodizzazione è legata ai mutamenti climatici. Io vi parlo da Firenze, in questo momento siamo a giugno, ci sono 38 gradi. Quindi, la stiamo vivendo, questo cambiamento climatico sulla nostra pelle. Ho pensato a un romanzo che è uscito nel 2012 di Kim Stanley Robinson. Questo romanzo si intitola, si intitolava 2312. Non è stato tradotto in italiano, c'è un'edizione oltre a quella in inglese e in francese. E in questo romanzo c'è la visione di un futuro distopico, forse non troppo, pensando a quello che vi ho detto prima della temperatura, e c'è una periodizzazione di una fase che inizia proprio con l'inizio del ventunesimo secolo. Una fase che l'autore in questo caso definisce con il termine in inglese dithering, titubanza, a sottolineare l'incertezza del momento. È significativo il fatto che questa periodizzazione inizi, questo dithering virtuale di finzione, inizi proprio nel 2000, cioè quando il dibattito attorno all'antropocene con il contributo di Kretzen e poi insomma via via degli altri studiosi che voi in parte avete affrontato, ci avete descritto, emerge. Il dibattito che ne è scaturito negli ultimi 15-20 anni ruota secondo me principalmente anche e soprattutto attorno a questo senso di incertezza e alla necessità, uso la definizione di Donna Haraway, di dare un nome, cito, per raggruppare le forze e i poteri dinamici di cui le persone costituiscono una parola. E quindi antropocene, quindi ho citato Donna Haraway, Cthulhu-cene, Capitalocene, tutte le varie definizioni che mi sono state date. E poi la domanda di fondo, ovvero l'antropocene può essere una categoria spaziale, temporale, utile non solo appunto per le scienze dure ma anche per lo storico. E in questo caso come la datiamo? Ora, cercando di farmi un'idea anche attraverso il bel materiale che voi avete distribuito, c'è un antropocene che riguarda le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche, il mutamento che in qualche modo l'azione umana ha introdotto. E se lo si affronta da questa prospettiva, cioè dalla lettura dell'aumento delle concentrazioni di CO2 o di metano, è indubbio che la periodizzazione si avvicina molto alla nostra fase, alla nostra società post punto di domanda, punto interrogativo. Ma con voi, con Loris e con Macarena io sono d'accordo invece sulla necessità di affrontare questo tema con una lettura di più lungo periodo, culturale, oltre che appunto scientifica in senso stretto. E questo mi ha portato a un'altra associazione. Sono valutazioni molto sparse, mi scuso se magari sono generiche, ma insomma faccio con voi quell'associazione di idee che la lettura dei vostri contributi mi ha suggerito. Io ho pensato subito al contributo di Jared Diamond a Armi, Acciaio e Malattie per quell'invito a una lettura dell'evoluzione delle società umane da un'ottica appunto di lunghissimo periodo come lui fa e poi all'altro suo lavoro in cui lui analizza il crepuscolo degli idoli di pietra come lo definisce, cioè la fine della civiltà della società dell'isola di Pasqua e la caduta dei Maya che lui sottolinea invece nell'altro libro dove appunto parla della caduta delle società delle società una caduta che è frutto di un intervento pesante sull'ambiente di cambiamenti climatici e poi però anche dell'incapacità delle società ecco la questione politica a cui accennava Macarena prima della diciamo dell'establishment chiamiamolo così della classe dirigente di dare una soluzione a questi problemi quindi io credo che letture troppo ravvicinate come quelle che fanno capo alla visione della grande accelerazione post 1945 possano essere utili ma lascino fuori come Loris e Macarena hanno sottolineato in realtà all'inizio di questo percorso quindi da storici secondo me noi dobbiamo effettivamente retrodatare questa periodizzazione questo antropocene se è vero che appunto c'è stata una grande accelerazione significa che è un processo che è già in atto e che probabilmente va retrodatato anche rispetto a quella apparente discontinuità rappresentata dalla rivoluzione industriale un'altra lettura mi veniva in mente un piccolo libro pubblicato qualche tempo fa di David Landis proprio sulla rivoluzione industriale la favola del cavallo morto in cui lui tentava una lettura proprio della periodizzazione quando è scoppiata la rivoluzione industriale e a sottolineare come si tratta di processi che in realtà non coincidono con la macchina a vapore watt e tutto ciò che ne conseguì quindi in realtà appunto questo tema va per meglio essere compreso retrodatato non so se la diciamo la periodizzazione che Loris e Maria Macarena propongono diciamo sia valida per una lettura dell'antocrocene in senso generale lo è secondo me quindi è convincente se come loro fanno si collega questa lettura alla modernizzazione cioè a quella modernità da cui io sono partito per definire l'oggi noi siamo in una fase di post modernità apparente quindi sicuramente magari poi su questo possiamo tornare nel corso del nostro dibattito mi convince questa idea di diciamo andare alle origini della modernità come loro propongono pongo la questione se non si debba fare come proponeva Carlo Maria Cipolla a proposito proprio della rivoluzione industriale tornare addirittura al passaggio come alcuni fan da una società di cacciatori raccoglitori a una società di agricoltori quindi addirittura alla rivoluzione neolitica non l'ho letto ma lo do come spunto di riflessione anche questo è uscito questi giorni un libro pubblicato da un antropologo e da un archeologo il titolo è The Dawn of Everything A New History of Humanity ho visto la recensione sulla New York Review of Books loro propongono una lettura più articolata anche di questo passaggio da cacciatori raccoglitori alle prime società stanziali quindi è certo che una retrodatazione sia assolutamente necessaria è altrettanto certo qui do un altro spunto finale che sia un un problema di scelta sono molto d'accordo le conseguenze del diciamo degli aspetti negativi dell'antropocene determinano anche nella classe dirigente nella classe politica la necessità di di interventi in questo senso e questo conferma quello che ha scritto Ilan Kelman in uno degli ultimi suoi lavori sul fatto che non esistono disastri naturali ma esiste esistono delle scelte sbagliate da parte di chi magari è chiamato a fare prevenzione e quindi concordo con questa necessità di discutere e di tornare indietro rispetto a questa a questa datazione troppo recente proposta da molti osservatori e soprattutto concordo sul fatto che come storici possiamo aiutare a meglio comprendere questi questi eventi dando appunto un tipo di lettura di questo forse ho parlato anche troppo vi vi lascio la parola e poi nel caso insomma possiamo possiamo discutere di alcuni degli spunti che ho cercato grazie 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 Yanni poi facciamo otra ronda qui qu'è ora intervenire no io diria che aprovechare che sono conectato Grizardo o Giacomo 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 avanti buona tardi io arranco in castellano la mezza la mezza di castellano parlanti non aseguro di seguire tutto il tempo in castellano però vamos viendo in prima voglio agradecer Lori la organizazione in prima perché me hanno involucrato in questa mezza redonda sumamente interessante però soprattutto perché il material che hanno proporcionato credo che questo vale per tutti ha permitito entra bastante in contacto con lo que los anglosajones chiamano el elefante en la habitazione este tema che sempre se habla se escucha molto questa palabra però al final se queda ahí come algo borroso come algo sobre uno deja casi de reflexionar perché parece demasiado grande o casi alejado de sus intereses pues al final si no es y justamente en los días yo me ocupo casi nada de este tema me cruzado solo de manera muy puntual sobre una muy pequeña reflexión que había hecho sobre el problema de la introducción y la elaboración del tema de la protección medioambiental en nuestra constitución pero en la época de la constituyente un poco a nivel comparado pero vamos pinceladas pero el caso muchas veces hace la cosa bastante bien y justamente en los días que se me envió se me emitió por correo este material que empecé a leer a reflexionar sobre él yo estaba preparando estoy preparando un artículo que no tiene absolutamente nada que ver con este tema es un artículo donde me entro una cosa increíblemente aburrida sobre política de selección de los funcionarios del parlamento con lo cual la historia de esto no tiene nada que ver y estaba volviendo a leer un viejo clásico de historia constitucional como fuente de los años 30 la obra de Boris Mirkine Gwetsevich sobre las constituciones democráticas de entreguerras en la traducción que se hizo en el 33 en España y nada leyendo así estaba leyendo estaba buscando referencias sobre el tema del problema de la racionalización del constitucionalismo de la idea de la técnica jurídica y me cruzo con esto era un punto que él está hablando que los textos constitucionales no han expresado solamente el poder del número el poder de la mayoría para decirlo con la frase afortunada de un escritor francés observándose en ello no solamente la democracia de hechos sino también la democracia de derechos que se traduce en la racionalización jurídica de la voluntad general la voluntad del pueblo que se justifica no solamente por ser la voluntad de la mayoría sino porque se infunde en elementos que garantizan la expresión más razonable y más justa de esta voluntad acercándonos al estado libre de la verdadera antropocracia yo cuando he ido esto bueno vaya casualidad una cosa sobre la antropocena en el topo con una palabra la verdad que no se encuentra mucho bueno sí si uno busca antropocracia en internet encuentra cosas bastante descabelladas sobre movimientos antropocráticos contemporáneos pero que tienen poco que ver con eso este término antropocracia lo creó de alguna manera o mejor dicho lo introdujo en el debate público de entreguerras Masarik que fue el presidente de la primera república checoslovaca persona culta persona muy curiosa que ha hecho muchas reflexiones sobre el tema de la dimensión social y participación social pues nada me ha ido a recuperar porque gracias a la digitalización esta tecnología que tanto aporta y tanta complicación crea también se encuentra este libro en internet un libro en francés y claro el centro de la reflexión o mejor dicho la base sobre el que se fundamenta este concepto de antropocracia según Masarik es básicamente la de teológica de teología el quitar la teología cualquier elemento religioso que tenga un aflato aunque solo teórico religioso en el fundamento del poder y un fundamento que sea anti aristócrata es decir la racionalidad pura del hombre tiene que estar al centro de la estructura de gobierno y solo de esta manera se ha contemplado la verdadera antropocracia es decir tiene que superar mitos y fundamentos del pasado para generar el hombre en cuanto tal al centro de la estructura de gobierno a ver entonces claro he empezado un poco a razonar a partir de eso y a partir de los textos que nos han proporcionado y sobre todo del texto del problema que me parece un problema fundamental a la hora de involucrar como ya ha dicho Janis y Ley a la hora de involucrar una reflexión sobre el antropoceno en temas que tengan que ver con la historiografía con la metodología histórica es decir el problema no sirve esta categoría para construir una nueva manera de entender el trabajo del historiador y sobre todo sirve para abrir o integrar horizontes diferentes yo creo que un punto ya se ha subrayado tanto en los ensayos como también lo que ya ha dicho Janis que en toda la construcción del antropoceno tiene muchísimo que ver una visión que pone no un hombre cualquiera al centro de la reflexión sino más bien es un hombre o mejor dicho es la emersión de una visión de la humanidad como algo de sumamente racional en la que el raciocinio del hombre está en el centro y ahí claro que esta categoría es sumamente fuerte pero debido a eso sumamente resbaladiza sobre todo la luz de la periodización de largo periodo de proyección que va muy corrígeme Loris si me acuerdo mal pero la periodización que se propone en el artículo arrancaría del siglo XII más o menos entonces claro el problema es siendo que el antropoceno por la voluntad que muchas veces expresa se pone como categoría que quiera abarcar la humanidad como tal o eso muchas veces se dice o se quiere decir a ver no estoy diciendo que lo estoy diciendo vosotros pero el tema es podemos utilizarla a partir de un patrón que básicamente es el patrón de la evolución de la humanidad a partir de una categoría estrictamente occidental porque vamos a ver que en el siglo XII haya semillas siglo XII en mi opinión es hasta algo pronto pero bueno eso lo podemos hablar luego otra vez en el debate pero que seguramente en el siglo XIV se encuentre vamos dos siglos más allá se encuentra la emersión de una centralidad de razonamiento racional y la definición que luego llevará entre el siglo XV y XVI sobre todo a poner en el centro el hombre como paradigma conocitivo del mundo es algo absolutamente verdadero para el mundo occidental pero absolutamente prescindible para los demás lugares del mundo en China no pasa en Japón no pasa en India no pasa en África no pasa etcétera claro el tema es que la conexión de toda esta reflexión está con la capacidad que el hombre ha tenido de modificar de ser el mismo actor no solo medioambiental sino hasta geológico es decir que puede redefinir la naturaleza a partir de su cimiento entonces claro mi duda es no quiero complicar más la cosa pero no sería probablemente más sugerente introducir como una periodización que reconoce un antropoceno y por así decirlo un paleoantropoceno es decir una fase donde hay básicamente occidente que construye las categorías teóricas y prácticas que luego permiten la explosión a nivel mundial de aquel modelo de afirmación de un modelo que efectivamente cambia el protagonismo de la humanidad porque si nosotros mantenemos el siglo XII como arranque repito en mi opinión es la verdad un periodo porque en el siglo XII el horizonte de este hombre no se encuentra ni tampoco en la cultura occidental pero bueno decimos que sí XIII XIV todo el pensiero tardotomista la afirmación de una reflexión de un just naturalismo de corte tomístico pero seguramente racional la reforma el just racionalismo que se convierte en una necesidad para dar 500 al poder en todo eso se está empezando a construir también y a ver como que el modelo pasarme la expresión muy clásica mercantilista de la economía es decir pero que todo un mundo un mundo que hasta aquel momento se concebía como un mundo asuma cero Dios ha creado un mundo y en este mundo hay todo según una racionalidad que es de Dios y que nosotros ni podemos tocar podemos asumir podemos investigar podemos aproximarlo pero no podemos modificar y en esto hay riqueza que la podemos redistribuir pero no la podemos crear y de repente el conocimiento ya no es buscar la verdad en la cosa más bien encontrar la verdad en mi cabeza a partir de la Descartes en adelante y entonces la riqueza se convierte en algo que es construcción del hombre no simplemente buscarla y redistribuirla en el mundo todo eso se construye en Occidente pero probablemente es solo a partir de la mitad del siglo XIX que esto se convierte en el modelo que se difunde a nivel mundial gracias al empuje de Occidente o por culpa del empuje de Occidente porque podemos no lo pongo en un plan de valoración pero hay que poner esto en que el modelo socioeconómico digamos que se afirma es un modelo de industrialización antes o después por doquier entonces ahí sí que tenemos un antropoceno donde se asume que eso tiene que ser la manera de construir el mundo construir un mundo no solo antropocénico sino retomando lo que se decía antropocrático donde el hombre tiene la capacidad de crear un gobierno que tiene una clara noción del hombre al centro y entonces claro si es así creo que como historiadores podemos de verdad proporcionar los medios para hacer lo que tal vez como historiadores sabemos hacer mejor que es matizar muchas veces la comprensión de querer hacer categorías macro sin entrar en el detalle obliga a hacer a simplificar mucho y creo que uno de los sí de verdad uno de los instrumentos de que cualquier historiador tiene que estar orgulloso es perdonar el lenguaje bajo es de ser un pesado ser sumamente pesado y siempre ponerse a querer matizar las cosas es decir que no es exactamente así y que es lo que tal vez pero nos acumula aquella parte más teórica de las ciencias duras ya sea los físicos ya sea los matemáticos que nunca quieren simplificar siempre se pone el problema de cuánto y cómo se puede aproximar y matizar más entonces claro a la hora de poner vamos un pilar nuevo porque es un pilar sobre que se tiene que sustituir una plataforma técnicamente de construcción de una nueva temporalidad tal vez el tema de ponerse el problema de encontrar un punto de unión entre la proyección global que tiene este modelo y efectivamente la responsabilidad que tiene Occidente en el crear los cimientos de este modelo se puede tal vez encontrar justamente individuando el momento donde el modelo socioeconómico y también de construcción del horizonte político porque es a partir de la segunda que se exporta en nuestro modelo de Estado a nivel mundial se empieza a través del sistema de verdad y se mundializa y se crea un mundo que va que tiene gente que está dentro y gente que está fuera de eso el derecho internacional se construye a partir de eso de este criterio en el siglo XIX lo que son Estados como decimos nosotros lo que no son y lo que no lo son tenemos el según la mentalidad de la época el deber de colonizar eso complica no poco el tiempo ah mira sacala aquí bueno resumiendo yo no quiero extenderme más porque si no simplemente yo creo que lo que se ha puesto en la mesa es un tema absolutamente fundamental me ha gustado mucho la construcción que se ha hecho pero que tal vez si no se matiza más aquel modelo cronológico el riesgo es caer en la misma trampa de todos los modelos de reconstrucción histórica que se ha realizado es de que al final al centro está el modelo occidental y con eso luego ganarnos también la posibilidad de entrar en contacto de verdad con historias que con razón desde el superstec pero a mí no me importa la centralidad del modelo occidental es un riesgo que tal vez hoy en día ya no podemos permitir me callo y luego ya a disposición muchas gracias perfecto muchas gracias ya como te interrumpo un ratito porque Carla Rivera por favor apaga tu micrófono gracias listo vale ya lo logramos pues sí y nada aprovecho para hacer un pequeño intervento y les voy a dar la palabra a los que a los que todavía no interventan en primer lugar muchas gracias a los dos a Gianni y a Giacomo me gusta mucho la idea de un balo antropoceno que propone Giacomo no estoy seguro que el antropoceno tenga que abarcar la entera humanidad porque si lo vamos a extender a toda la humanidad al final toda la historia se convierte en historia antropocénica y entonces cuando hacemos historia hacemos historia antropocénica no tenemos nada que decir a diferencia de los antropocénicos duros que en cambio continúan decir que ellos tienen todas las respuestas te voy a contestar así otro punto que bueno que no estás de acuerdo completamente con nosotros porque si no ya habríamos podido ya que bajar y irnos a almorzar porque si estamos acá es porque es bueno que cada uno tiene sus ideas y es bueno porque a nosotros antes no lo dije nos gustaría que esto fuera solo el primero de una serie de encuentros y ojalá empiezo a invitarles a todos a pensar quién quiere ser el próximo anfitrión de una reunión parecida a esta por supuesto de manera híbrida de manera que eso lo vamos a ver otro punto y quería argumentar un ratito lo que tú dijiste al comienzo yo no soy un experto de antropoceno yo no sé nada sobre el antropoceno y en muchos muchos me contestaron lo mismo cuando los invité a participar acá hoy el problema es que nadie es un experto de antropoceno yo era más que escribimos un artículo somos expertos de antropoceno no somos solo gente con coraje que enviamos un artículo que fue aceptado y lo publicaron es decir pero pienso que tenemos un poco que cambiar el paradigma de pensamiento de los historiadores es decir si no me dediqué a esta temática durante los últimos 15 años de mi vida no puedo decir nada al respecto nosotros tenemos que partir del presupuesto que tenemos una metodología tenemos una serie de conocimientos previos que pueden ayudarnos y pueden permitirnos hacer toda una serie de reflexiones que por ejemplo no pueden ser no pueden ser los científicos es decir nosotros podemos contribuir al debate de hoy en día por respecto a estas temáticas desde nuestra perspectiva desde nuestra metodología y por lo tanto muchas gracias por participar hoy porque me costó un poco convencer a hacerlo pero al final se lanzó se lanzó y había eso y en fin una cosa porque no sé esto es el encuentro de la casualidad lo juro yo tengo aquí mi correo electrónico abierto me acaba de llegar de academia octavo convenio anual de la asociación de derecho público comparado europeo italiano asociación de derecho público comparado europeo de encuentro de 9 a 10 de septiembre el constitucionalismo ambiental entre antropocentrismo y biocentrismo en 9 perspectivas del derecho comparado juro me acaba de llegar el correo no lo tenía preparado es que lo que pasa es que no de actualidad imposible se llama inconsciente colectivo y en fin quería sugerirte algo que no cites en tu artículo aburrido sobre no sé qué que no me entiendan pero una financiación condenar de Macarena el antropocentrismo la historia estaría muy bien y seguro va a mejorar muchísimo el artículo y ya está pero no caemos en esta trampa bibliométrica también nosotros por favor entonces nada ya no me permito decirle esto porque somos amigos pero vale entonces no sé si Luisardo quiere tomar la palabra o Roquello o tú como vale Luisardo por favor encantado primero como es de estilo y uno lo siente profundamente el agradecimiento a la invitación en esta situación sui generis de estar acá en Chile pero desde el hotel es muy gracioso ya ya lo lo conversamos ayer efectivamente al igual que muy contento de compartir con colegas y para discutir un término evidentemente polémico y de descubrimiento progresivo que cada uno va haciendo sobre si lo pensó en algún momento o si las cosas que ya reflexionaba se pueden pueden quedar bajo el paraguas del antropoceno y creo que sí hay cosas que pueden estar dentro de ese paraguas ustedes primero también agradecerles haber compartido el artículo que escribiste a la limón con Macarena muy interesante las propuestas la metodología la bibliografía sugerida los artículos que acompañaron igualmente ha sido un buen punto de inicio de reflexión sobre ello y quiero justamente ahí retomar algunos puntos que ustedes toquen en la parte inicial de la sesión de hoy día Macarena decía dónde colocar el no eh no vale si me llamaron al teléfono y nada se se interrumpió su vale antes digo entonces continúo creo que no no se está escuchando que no se está no se está no se está derrota las y las cosas o así creo que debo es gracioso pero igual ayer ocurrió lo mismo bueno ya que está bastante más o menos cerca podría ir directamente el problema es un tema de pase que hubo por el tema del COVID por el tema de la vacuna todavía no no pero no adiós gracias la salud está bien el tema fue no haber hecho el trámite debidamente por eso digo que todavía hay eso aquí lo hemos pasado también pero de momento ya todo el tema del Green Pass de los permisos digo de momento ya se ha jubilado digo de momento porque vamos ahora ya que está bajando algo el protagonismo de Ucrania está volviendo a subir el protagonismo de los contagios en la prensa y eso me preocupa sobremanera vamos exactamente pero bueno acá en Sudamérica pues tú habrás visto el énfasis que se le da todavía al COVID que por ejemplo se está dando acá un repunte estoy viendo noticias en la mañana y configuran repuntes de casos entonces es la prevención pues que que uno no quisiera tener porque implica pues restricción de esas libertades que uno quiere tanto pero bueno no quiero parecer demasiado cínico pero me da que este protagonismo se debe también a que Ucrania está bastante más lejos de Iberoamérica que aquí con lo cual tengo esta sensación como que el tema del gas afecta menos directamente a los países de Iberoamérica que aquí entonces claro porque es increíble aquí el COVID ha desaparecido de un día a otro en cuanto ha empezado el conflicto de Ucrania y eso no sé a mí me parece huele mal muy mal no sé es una cosa ok no es decir no depone a favor de de las clases de los periodistas por así decirlo porque de repente parece como que no ha pasado ya no pasaba nada y sí bueno ay no no te dejé de escuchar ah ahora no no y es peor aún porque yo no sé si Janet nota lo mismo pero es que ahora hasta que también el énfasis en Ucrania de por sí como de la guerra está bajando muchísimo y el tema simplemente es el coste del gas de la energía ya ya da igual es decir que se maten que no se maten ya da igual y eso y que va peor cada hay que ir a buscare el periodico que te diga algo no 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 encuentro ya no como que ahora ya el tema es que Mendejev se pone a decir que occidente europeo no que más me da vamos que diga lo que es verísimo c'estado esto covid riflettori no puntati sull'emergenza sparito guerra aspetto militare aggressione eccetera sparito sparito o semi sparito insomma è rimasto così una polverina no 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 y ahora gli effetti prospettiva sul caráctere economico energetico el costo del energía eccetera con pochissimi riferimenti a le questioni politiche zero yo por eso que ahora me espero vamos pero en dos en dos semanas tres a lo sumo un noticias a punta pala de ah mira estas immigración ucraniana que quita el trabajo a los italianos o que un repunte de la criminalidad serán siempre los ucranianos los culpables porque se empezará a tener miedo ahora del tema otra vez de la front y así hemos cerrado el círculo así hemos cerrado el círculo y se volverá entonces la necesidad de control de manera que se justifica todo el sistema no vamos es es increíble es una cultura de la información de con una memoria hablando de las cosas a mi me parece de actualidad con lo que estamos hablando hablando del tema de la memoria histórica exacto y entonces claro si nosotros hacemos así la que tendría que ser la cuna de la libertad de expresión en serio luego tenemos que por ejemplo cuando hay problemas de represión o de canalización de las noticias en China ellos dicen esto nos dicen algo a nosotros eso es lo que me preocupa no me preocupa tanto que me digan una cosa pero me preocupa que hay una decadencia de la libertad de expresión que vamos ¿me escuchan? sí perfecto ahora apaguen sus micrófonos salvo Lizardo y seguimos y apagamos aquí también ¿no? así está apagado si se retomó la normalidad Floris vale perfecto ojalá que ahora todo vaya bien disculpen Zala disculpa Zardo adelante por favor un rayo contra ti no, no, no no hay problema coincide bueno lo que decía es bueno he hecho ya todo el triángulo retomar dónde colocar el foco para demostrar una un protagonismo de los estados a nivel internacional luego entendía yo que había que reconocer en el en el estado ese protagonismo afectador del medio ambiente estoy de acuerdo con eso sin embargo pensando por ejemplo en el caso de la deforestación del sur del Perú de la selva sur del Perú ahí tenemos justamente un rol distinto ¿no? porque por un lado los colonos al margen del estado han generado una deforestación terrible debido a la búsqueda de yacimiento o de oro mundial y el estado por el contrario ha sido limitar reprimir a través de la acción de fuerzas armadas policiales lo digo no para una defensa del estado sino para ver que el estado por lo menos si lo vemos desde la óptica del siglo diecinueve y gran parte del veinte sí tuvo una responsabilidad política en eso sin embargo creo que el cambio del paradigma después de la segunda guerra mundial hasta cuestiones ambientales permite ver que efectivamente el estado tiene una responsabilidad también de cuidar el ambiente y creo que ahí es cuando por ejemplo vuelvo al caso del Perú se inicia en los años sesenta la implementación de las reservas de protección las áreas de protección los parques nacionales los santuarios nacionales por lo tanto es una acción en la cual vemos al estado ya en otra dimensión cuando empiezan a aparecer ministerios específicamente dedicados al tema ambiental por ejemplo en Europa los ministerios de transición ecológica o aquí por lo menos en el caso del Perú el ministerio del ambiente a fines de los años noventa entonces retomando esa muy interesante sugerencia de Macarena creo que el estado tenemos ahí un primer punto a discutir sobre si hay una bueno son diversas líneas de acción del estado frente a ese carácter a su vinculación con el medio ambiente otro punto que quería comentar con ustedes es una de las reflexiones que plantea en el artículo Loris y Macarena Macarena y Loris en el sentido de si bien es cierto la historia del antropoceno tenía había que buscar su dimensión política cultural sin embargo decían ustedes que ya la disciplina que había transitado esto es la historia medioambiental y estoy de acuerdo con eso porque creo que habría que primero definir cuáles son esos alcances intentar definir los alcances del avance de la historia ambiental en la reflexión sobre la la gestación misma del antropoceno retomo la la sugerencia muy interesante que ha planteado que se ha planteado hace un instante sobre hablar de un proto antropoceno y creo que eso define incluso se podría jalar un poquito más hacia atrás hasta el siglo once cuando ya se presenta una primera acción de deforestación en Europa para demanda de madera que va a servir para construcción de la primera modificación lo decía Jack Le Goff en algún momento y luego viene si ya este impulso propiamente capitalista se citó por ejemplo a Carlos Chipola la historia económica de la Europa preindustrial donde ese momento donde se va a descansar cantil donde concurren pues circunstancias diversas nuevas formas de hacer negocios el crédito toma otra forma se establecen los seguros es decir yo creo que si hay que identificar los origen del capitalismo los historiadores económicos creo que ya nos han aportado ese punto de inicio y luego lo que vendría a ser ya propiamente el antropoceno y el rol que la historia ambiental tuvo en su sin haberse lo propuesto simplemente eran los temas ambientales está el tema de identificar cuál creo son las la principal fuerza generadora del antropoceno y es indudablemente la población pero entendida en un doble efecto sobre la búsqueda de fuentes de energía y por otro lado la modificación del paisaje la acción humana bien lo sabemos tiene una demanda energética enorme y creo que es esa demanda energética a partir de lo que se conoce como matriz energética es la que en gran medida ha generado estos efectos tan nocivos sobre por ejemplo la contaminación se han hecho trabajos muy interesantes para lo estuve viendo en en unos trabajos hechos justamente en la universidad de Grenoble en una facultad de negocio de la universidad de Grenoble donde han hecho una identificación sobre el momento en que empieza a usarse el carbón de manera masiva porque ya el carbón está utilizado de antes y este creo que es fundamental historizar la matriz energética porque si vemos por ejemplo y tengo todas las las imágenes luego te las paso loris para que las compartas con todos terminando ahorita la intervención es importante ver por ejemplo la evolución de la matriz energética a partir de la información de la agencia internacional de energía ellos han hecho una un trabajo o hacen un trabajo notable en eso porque muestran por ejemplo que entre el año 71 y el 2001 la demanda internacional de energía se duplica y los tres componentes que no pierden fuerza son los tres combustibles fósiles es carbón es gas natural y es petróleo razón por la cual esa contaminación se acelera y eso está a su vez asociado con la fuerza que la expansión capitalista tiene sobre el mundo no sé si sigo no sé no sé si si lo se es en какие se se está una que eso No se escuchan. Sí. Perfecto. ¿Puede repetir los últimos tres minutos, por favor, dos minutos? Después de la matriz energética, porque hubo un problema del internet, lo siento muchísimo. No, no, por favor. Lo que decía, retomando la idea, era que este concepto, matriz energética, creo que ayudaría mucho a justamente darle forma, darle más cuerpo al concepto antropoceno. Porque si la humanidad, haciendo esa distinción de qué sectores de la humanidad son los que, y estamos hablando fundamentalmente de espacios urbanos, son los que tienen más efecto en la demanda de energía. Sí, los espacios rurales tienen otro efecto sobre el medio ambiente, pero en términos, o si lo llamamos así, antropocénicos, también hay que mostrar la incidencia de la urbanización. Pero antes de pasar a ese componente, proponía ver el concepto matriz energética, porque en los últimos, o bueno, en el periodo de 40 años que estudian los, o que propone la Agencia Internacional de Energía, la demanda internacional de energía se había duplicado. Y esa demanda estaba, entre otras cosas, en función al crecimiento económico. Por lo tanto, uno de los grandes factores de desarrollo del antropoceno está en esta dimensión de crecimiento económico. Ahora, hay un matiz. En el artículo ustedes citan autores que hablan del capituloceno, no, perdón, el capitalismo, algo así como el capitalismo zen, y angloceno incluso, ¿no? Y yo creo que ahí simplemente para efectos, sin dejar de reconocer la gravitación que ha tenido en ello, también considerar que desde el otro lado, en tiempos de la Guerra Fría, también el mundo socialista, el mundo soviético, generó desastres ecológicos severos, empezando por la progresiva desaparición del Mar de Aral, sin contar Chernóbil y sin contar la extinción de zonas balleneras. Entonces, si bien es cierto el capitalismo y su expansión ecuménica podría tener, o creo que tiene, mayor incidencia, también, en términos de matices, puede verse lo que en su momento la Unión Soviética también empujó en términos de direccionalidad agresiva sobre el medio ambiente, y por razones económicas, porque se desvió el agua que iba al Mar de Aral para cubrir cultivos de algodón. Eso es, por un lado, lo que decía la matriz energética, pero por otro lado está también el aumento de la población, pero haciendo este matiz de las transiciones demográficas. Es decir, yo creo que en el antropoceno hay que introducir la conceptualización sobre la velocidad a la cual ha crecido la población. Y ahí los informes de Naciones Unidas son útiles en tanto identifican lo que ellos llaman las dos olas. Esta primera ola que se extiende del siglo XVIII hasta antes de la Primera Guerra, porque y que en la cual los puntos que se aceleran en términos de población son Europa y Estados Unidos, y donde concurren como factores la difusión de la vacuna, las mejores condiciones sanitarias, la mejor alimentación. Esto, de una u otra manera, permite ver por qué hay esta transición demográfica que dura dos siglos y que termina, repito, antes de la primera. Y es también Naciones Unidas la que propone la segunda ola posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es mucho más acelerada y mucho más corta, que se manifiesta en el tema del baby boom en Estados Unidos, que en América Latina se expresa en una fase de crecimiento demográfico muy acelerada, primera fase de la transición demográfica, y que indudablemente es, creo yo, el gran vector sobre el cual descansa la materialidad del antropoceno. Yo creo que hay una dimensión conceptual del antropoceno, pero luego hay una dimensión material, fija en tierra, que es el efecto humano, y describir el modo como lo humano, a través del número, a través del volumen, ha ido incidiendo, depredando, consumiendo finalmente, es lo que genera este gran efecto sobre la naturaleza. Y finalmente, en esa otra vertiente, lo ponía acá en el documento que había esbozado, la afectación medioambiental, definiéndola en este doble carácter, expansiva y multiforme. Expansiva porque cada vez se contamina más, y multiforme porque adopta todas las formas casi inimaginables, expresándose en la presencia tan nociva de las micropartículas plásticas que ya han invadido espacios que nunca antes hubiéramos imaginado. Es decir, ya el antropoceno ya en una dimensión también biológica, porque ya hay especies que tienen incorporados estos micropartículas. Creo que, en general, con la discusión que seguro iremos teniendo, la definición del antropoceno, me inclino más a verla desde la materialidad. Quizás no desde las categorías conceptuales, sino en el registro de su expresión material. Cómo el antropoceno se manifiesta en que hay más gente, en que hay más diferencias o más fuentes diversas de generación de energía, y todo eso configura un efecto directo sobre la modificación del medioambiente. Entonces, como lo proponían ustedes en el artículo, la primera que transitó, la primera que quiso hacer algunas reflexiones sobre el antropoceno fue la historia medioambiental. Y he querido quedarme solamente en ese terreno que luego podremos ampliar en la discusión. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Lizardo. Sí, mira, de tu intervención, me siento que vamos a enfrentar dos conceptos principales. Uno, que es necesario que los historiadores políticos y institucionales vayan a ver lo que ya ha hecho la historia ambiental para incorporar todos estos conocimientos que hasta el momento, lo lamentó mucho por la historia ambiental, pero se quedaron en el nicho de la historia ambiental, cuando en cambio muchas de estas reflexiones, como el montón de datos e informaciones que lograron recolectar, podría servir para tener una nueva, una mejor visión política y institucional de desarrollo de la sociedad, por lo menos occidental, porque nosotros, chicos, nosotros trabajamos con bibliografía, con estudios que abarcan sobre todo el ámbito occidental. Antes, ya como lo decía, sí, pero siglo XII, pero esto no vale para las demás partes del mundo. Pero las demás partes del mundo ni siquiera tienen la historia medieval cuando lo hacíamos nosotros, no tienen la historia moderna cuando lo hacíamos nosotros. Es claro que nosotros partimos de una perspectiva que es la nuestra, que occidental, Japón, India, China, y China tendrán otras temporalizaciones. Y el segundo, que me parece que tú, en diez palabras, lograste tumbar el Capítulo Cheno. En efecto, es algo simple, pero como podemos llamar Capítulo Cheno una época histórica en la cual mitad del mundo está en el otro bando, que es el bando comunista, que por lo menos en teoría niega y rechaza las categorías y los medios de producción capitalistas. Esto me parece muy, muy importante y habríamos tenido que decirlo en el artículo. Es lo que tenemos que pensar. Sí, claro. Entonces, muchas gracias de nuevo, Lizardo. Entonces, ahora, a ustedes la palabra. No sé quién quiere empezar. Si Rubén, yo quiero hacer acá. No sé cómo. Yo puedo. Vale. Lo mío será breve. Desde la historia ambiental. Gracias por participar en la mesa. Yo quisiera partir un poco de lo que estaba hablando ya como sobre la periodización que ustedes plantean en el artículo y cómo, incluso si quiere reconocer, o sea, si la categoría del antropoceno no como categoría material, que me parece un punto de partida útil y pensar en el antropoceno como categoría material y como categoría histórica. Si quiere reconocer la desigualdad, sigue siendo, a mi parecer, eurocentric, bastante eurocéntrica y no sé qué tan fácil sea, por ejemplo, utilizarla como una categoría para narrar historias locales en América Latina. Incluso durante, no sé, periodos donde ya está operando bastante el colonialismo. Además de eso, pienso que el antropoceno tiene a la vez la promesa, lo mismo que es una promesa, que es como lo que ha querido hacer la historia ambiental desde sus inicios, hace 40 años, que es integrar a los humanos como una fuerza que interactúa con la naturaleza y no solo como un actor víctima o victimario, ¿cierto? De todas formas, también centra demasiado al humano como actor principal, ¿cierto? Por la misma categoría material, por su vínculo con la idea del antropoceno como categoría material. Entonces, creo que fusionar el accionar humano con el ambiente y la vida en la tierra es fundamental para contar nuevas historias y eso es como una promesa del antropoceno como una categoría. Solo que me parece bastante difícil de utilizar en narrativas regionales, locales, latinoamericanas. y otra idea que me surge escuchándolos hablar es que parte de la dificultad que yo he encontrado para integrar la historia ambiental a otro tipo de historias es que en el fondo cuesta mucho ver a los actores no humanos como agentes históricos reales. O sea, si aparecen en los desastres o son víctimas de la depredación humana pero realmente la simbiosis que quieren describir o como se describe desde el punto de vista biológico el antropoceno que por ahí en alguno de los artículos decía que los humanos como una fuerza no que interactúa con la naturaleza sino como una fuerza geofísica del planeta con potencial para cambiar la historia. O sea, desde un punto de vista como mucho más ecológico y en el cual se coproduce el humano con la naturaleza eso cuesta porque ni siquiera la historia ambiental lo ha logrado también. O sea, sigue costando narrar una historia en la cual no sea como la naturaleza víctima o la naturaleza como un actor que amenaza la vida de los humanos. Entonces, eso es un aspecto muy complicado de integrar. yo creo que a las narrativas políticas y legales la historia ambiental no se ha reducido yo creo ni la historia de la ciencia y la tecnología no se han reducido a ocuparse o del ambiente en los científicos. Yo creo que si uno revisa en esas historias hay mucho de lo que el antropoceno necesitaría para narraciones potentes sobre el papel de los científicos o el papel de la relación humana medio ambiente o sea ellos la historia también ha abordado como lo político y lo legal es también relacionado con visiones concretas de la naturaleza la antropología también ha estudiado mucho eso entonces yo creo que más que una narrativa histórica completamente nueva yo creo que sí se necesita integrar mucho como decía Loris hace un momento integrar mucho de lo que ya existe en las en las narrativas oficiales o sea cuánto de la interacción humana naturaleza está en las narrativas oficiales en los manuales a pesar de que por ejemplo los tres ejemplos que ustedes mencionan en el artículo existe amplia literatura sobre cómo el holocausto puede ser leído desde esas otras perspectivas del antropoceno no llamadas antropoceno pero toda esta interacción ciencia medio ambiente ideología política acción de la naturaleza eso ya existe lo que pasa es que es muy difícil porque al final esa perspectiva de la relación humano no humano no sigue estando en la práctica de los historiadores en general ni en los cursos de enseñanza ni en los currículum es una historia de nicho la historia ambiental entonces sí me parece que algunas reflexiones históricas desde la etnohistoria y la antropología podrían ser muy útiles a las narrativas del antropoceno y haciendo un énfasis en cómo ubicarlas desde lo local o sea cómo narrar desde Latinoamérica eso ¿cierto? Yo respecto a la periodización y te entiendo claro es eurocéntrica pero si vamos a hacer sencillo es de Europa sí pero al margen de eso pero tiene también una intencionalidad porque políticamente nuevamente todo el cambio climático y en forma acelerada se ha producido por Europa o Estados Unidos no se ha producido desde América Hispana o Iberoamérica o por África que somos las principales víctimas digamos a nivel global por tanto si se justifica poner para mí la periodización desde siglo XII o XIII que ahí es discutible lo hablábamos con Roger el otro día a partir de el uso que se está haciendo digamos de medio ambiente que eso va a afectar y luego pensando en lo que decía Giacomo que se produce esta explosión que me parece que también es un tema importante de cómo esto permea después globalmente todo el resto entonces para claro podemos decir hasta qué punto nosotros hemos afectado la crisis o sea eso ya no se han dicho que lo dicen si en Chile recicláramos todo cambiáramos todos nuestros hábitos etcétera la incidencia que tenemos es un 0,0001 entonces hay que partir si vamos a decir que los que han causado esto y poner el punto sobre las IE son ciertos estados o ciertos gobiernos bueno creo que hay que fijar también la periodización desde ahí porque el resto o sea los colonistas no se detectan pero el resto no hemos tenido incidencia importante sin perjuicio que hay cultivos digamos híbridos desde desde el periodo colonial en el caso chileno que es o que ha habido deforestación etcétera eso estamos de acuerdo pero el real impacto digamos de cómo se ha introducido parte desde los gobiernos no es de acá entonces eso te cambia también el foco de cómo analizar y yo eso sí lo matizaría porque decía ya cómo la exploraría esta explosión que luego se da sí yo con la matización yo tengo siempre problemas porque en tratar de lo que dice por ejemplo que los científicos duros matizan para llegar siempre más cerca de la de la verdad pero hacen también otra cosa cuando hablan entre ellos matizan cuando hablan fuera de la academia y es lo que nosotros deberíamos empezar a hacer es decir si tomamos por ejemplo una categoría del estudio histórico salvo la vulnerabilidad hay 25 definiciones de vulnerabilidad cada uno tiene la suya pero esto va a ser que al final logramos imponer una categoría que pueda funcionar para el mundo fuera de la academia entonces es verdad que hay que matizar el antropoceno y lo se hace desarrollando investigaciones proponiendo proyectos sobre el antropoceno en cada histórico según lo quiera hacer entonces en un artículo científico vamos a proponer varias versiones varias visiones varias propuestas pero paralelamente tenemos que entender que por lo menos esa es mi opinión que el antropoceno por haber sido propuesto por un premio noble por lo tanto tiene acceso a la comunidad a la comunidad no solo científica que tiene visibilidad entonces tiene peso político puede servirnos para explicar a la ciudadanía uno el presente y dos el papel que la historia puede tener para que puedan entender las decisiones y las políticas que nos llevaron hasta acá si no en el fondo seguimos montando la crisis de las humanidades y seguimos cuando el caso fuera los seres humanos y después claro después podemos matizar todo lo que queremos pero mientras tanto que matizamos tenemos que tener listo un borrador para presentarlo a la sociedad que no tiene tiempo ni ganas de perderse mil ríos distintos mil opiniones sobre porque por ejemplo historia medieval baja de las medias alta de las medias yo pienso que encontramos 25 mil artículos que uno dice no porque empieza aquí empieza la para el bocado de milán empieza en un determinado momento para y esto pero claro tenemos en los manuales la baja empieza con termina con el forón descubre América empieza la época moderna en verdad no es verdad podemos discutirlo en el académico pero fuera así en realidad que podría ser que hay muchos estudios seguro ambientales que ya incorporan el concepto pero pero se quedan ahí en el nicho y cuál podría ser según mi opinión una herramienta útil para llegar a la ciudadanía los manuales escolares hoy en día en los manuales escolares la historia el término antropoceno no existe y ahora y cuál es el riesgo el riesgo es lo que están haciendo en el mundo de los ajones con la big history es decir vamos a incluir en la historia mundial lo que no es humano pero esto significa incluir también el nacimiento de las estrellas pero así yo pueda reducir aún más el espacio que yo dedico a profundizar en las aulas en las salas escolares la historia entonces yo pienso que hay que tener separados el big bang los vulcanes los dinosaurios no pueden ser historia pues tienen que ser tratados en un momento distinto a lo que es la historia y que eso también hace que se disuelva la responsabilidad se difume si eso también es una decisión y además me parece importante su realidad que el antropoceno claro tiene también su lado entre comillas oscuro porque el antropoceno nos dice que mira no sabían lo que hacían tenemos que perdonarlos pero después llegaron los científicos duros los meteorólogos los biólogos los químicos que nos mostraron la vía la tecnología la ciencia dura y la que puede salvar el mundo y así yo encuentro que por ejemplo se quiere incluir en la constitución como se quiere incluir hay varios proyectos de ley sobre la educación para el cambio climático y que vamos a explicarle cómo se construye un motor eléctrico no le vas a explicar cómo llegamos a estar pero le vamos a explicar todo lo que conciera a la CO2 la fosfera y etc. y no sé vale me callo porque si no a por solo yo a por solo una vez organizamos un seminario o que le voy a ella está no sé si alguien más quiere claro me toca a mí se olvida acá desde España en España bueno en primer lugar agradecer a la a la Universidad de Bernardo por el espacio por la posibilidad de estar aquí al resto de los compañeros de escena hoy a la Universidad de Los Andes especialmente a mi querida Macarena yo retomaría todo lo que los colegas dijeron suscribo cada una de las aportaciones críticas al problema porque soy muy crítico con relación al concepto pienso en primer lugar que hay un problema fundamental de reconocimiento de la función de las categorías y aquí creo que hay que dar un paso a un lado sobre lo que significan las categorías básicamente podemos reconocer tres tipos de funciones dentro del ámbito científico la categoría descriptiva la categoría conceptual y la categoría analítica tienen funciones específicas para el lado de las ciencias sociales las categorías conceptuales y analíticas son decisivas no tanto las descriptivas pero para el lado de las ciencias naturales las categorías descriptivas son las que funcionan más porque se correlacionan con hechos empíricos o con realidades empíricas antropoceno es una categoría descriptiva no es una categoría analítica y eso me parece un punto fundamental porque además contribuye también con un aspecto decisivo retomando lo que decía Loris ahora lo que decía Lorena también que tiene que ver con el problema teórico de fondo es decir antropoceno se propone en tanto hecho empírico indiscutible es un momento de la historia que se representa como decía Lizardo a partir de ciertas materialidades es decir de ciertos resultados de ciertas realizaciones de la actividad de nuestra especie y está allí con esa función ¿cuál es el problema de esto? que se corresponde como una gran cantidad de otras categorías impulsadas en ciertos momentos de la historia del pensamiento científico a una comodidad epistemológica absoluta o sea no hay que desglosarla no hay que discutirla antropoceno está ahí lo tomas lo usas y sobre todo te empujan a usarlo pienso que esto es fundamental porque deberíamos ir a ese debate a la función epistemológica de la categoría porque si no al fin y al cabo seguimos debatiendo para qué sirve o qué quiere eso es fundamental también el hecho de que el radical antro pretende no necesariamente lo logra pero pretende envolver a toda la especie aún cuando lo ubica temporalmente el radical antro no lo podemos deducir no lo podemos borrar lo que lo que empuja a esto es que nuestra especie está haciendo algo a partir de cierto momento con este y se convierte además en una era sí como como el pleistoceno no se convierte en una era por otro lado sí también digamos creo que no está de más decir que es igualmente un hecho indiscutible el efecto de ciertas actividades en el planeta a partir de ciertos momentos que pueden ser totalmente discutibles o que son heterogéneos dependiendo de la región y de la forma de explotación y de las culturas y las sociedades que lo llevan a la práctica pero que es un hecho indefectible ahora bien el punto fundamental es que no echamos de menos por ejemplo cuando nuestra propia especie acabó con la megafauna en África y eso no está mencionado acá y eso es igualmente un hecho de nuestra especie no mencionamos por ejemplo el desgaste del suelo con la técnica de la rosa y quema muy característica de los indígenas en América y no mencionamos por ejemplo un hecho también sin duda importantísimo en este momento lo tenemos claro cuando empieza a domesticarse a las gallinas y los cerdos en China hace 7000 años es el principio de la zoonosis de todos los SARS que podemos acumular en la historia de la humanidad entonces no es la primera vez que la especie impacta sobre el planeta y aquí hay un aspecto fundamental yo pienso que la especie es indefectible al planeta es decir no podemos deducir a la especie del planeta es como que planeta con humanos y planeta sin humanos sería ideal planeta con humanos buenos sería buenísimo planeta pero somos malos entonces subyace a la noción esta deducibilidad del comportamiento si nos si nos portásemos de tal manera si el comportamiento fuese cambiado entonces no estaríamos hablando de antropoceno de manera que esta idea de deducibilidad es como comentábamos antes de entrar acá es similar a la noción de pobreza a la común noción de pobreza a la que podemos eliminarla si llenamos de riqueza a las sociedades y la pobreza es un resultado histórico y no necesariamente es algo que se puede resolver a partir de un cambio por otro lado también es importante entender que el efecto sobre el planeta es parte del planeta nosotros formamos parte del planeta no somos otra vez deducibles por lo tanto hay que entender cómo funcionamos en ese sentido es mucho más hondo que una era histórica por otro lado también esta noción pone el foco insisto en el comportamiento es decir qué es lo que hace cierta sociedad qué es lo que hace cierto modo de producción qué es lo que resuelve y si modificamos esto de allí la necesidad de llevar esto al colegio a los programas etcétera si modificamos esto modificamos el comportamiento puede ser que cambiemos las cosas de manera que también esconde un voluntarismo es decir vamos a ver si cambiamos tal cosa entonces podemos cambiar la historia o el resultado del planeta en ese sentido también incluso olvida lo que representa el comportamiento de las sociedades que son que son resultados subjetivos simbólicos y sobre todo se articulan funcionan con relación a cierto contexto es decir con relación a cierto orden que legitima ese comportamiento de las sociedades por consiguiente es fundamental entender comprender el surgimiento consolidación transformación cese y desaparición de formas de vida de formas de organización de modos de producción que están determinados además por un aspecto indefectible a nuestra forma de sociedad que es el poder las relaciones de poder son fundamentales en la estructura de nuestra de nuestra sociedad de nuestra forma de sociedad y en las relaciones de poder se advierte un aspecto fundamental el interés los intereses los intereses de ciertos sectores de las sociedades que se articulan entre sí que se articulan con otras sociedades y que se articulan históricamente en beneficio de reproducir esos intereses sin embargo también hay que entender una cosa fundamental y es que ninguna forma de organización de la humanidad ha sido para siempre si hay una condición igualmente indefectible a la existencia de la especie que además del poder es el hecho de que todas las formas de organización se transforman en el tiempo y no duran para siempre la pregunta no es por qué no duran para siempre porque es una condición sino cómo es que se transforma por lo tanto al entender que esta forma de existencia que tenemos ahora está afectando gravemente a los contextos ambientales de vida no podemos pensar apocalípticamente si bien pensamos lamentablemente en sus efectos hay que entender que después de esto la humanidad seguirá existiendo de una manera o de otra por otro lado también es importante ese concepto de existencia yo pienso que para nuestra especie sociedad existencia e historia es una sinonimia no podemos explicar a las sociedades humanas si no las explicamos históricamente aun cuando tengamos largos periodos o periodicemos efectivamente como recurso metodológico pero las formas de existencia se explican a partir de cómo se organizan las sociedades y cómo esto tiene una expresión un despliegue en el tiempo que llamamos historia y esto se transforma de manera que lo que estamos advirtiendo ahora o bien es un proceso de cristalización de cierta forma de explotación de la naturaleza que conducirá a lo que conduzca por más que podamos establecer todo tipo de estimaciones y predicciones pero que también desaparecerá como forma de existencia como han desaparecido muchas otras la idea de que estamos llegando a un fin es simplemente un sentido apocalíptico muy característico sobre todo de la cultura occidental y finalmente 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 con relación a la aquí digamos abrimos otro plano con relación a la periodización al uso de teoría como herramienta metodológica de periodización sin duda es útil perfecto pero la periodización no es absoluta porque no puede ser absoluta porque las sociedades las culturas son heterogéneas aún conviviendo temporalmente por lo tanto hay que entender esto también como recurso metodológico porque como bien lo explicaron tanto Macarena como Loris y como se debatió aquí no hay una contemporaneidad de los procesos sino una distribución heterogénea de los mismos y pensemos solo para cerrar poner un ejemplo de debate de periodización cuando hablamos de época moderna en Europa hablamos de periodo colonial en América cuando para nosotros la modernización es un proceso contemporáneo del siglo XX y convive con el periodo republicano mientras que para Europa el concepto de periodo a partir del siglo XIX en adelante es otro esto no es sino la expresión de formas diferentes de comprender los procesos históricos a partir de herramientas metodológicas que bien pueden convivir pero no tienen relación por lo tanto esta no es sino una categoría insisto de mi punto de vista descriptiva que puede tener una utilidad metodológica en la periodización pero que tiene que entenderse epistemológicamente o de lo contrario estaremos repitiendo lo que alguien dijo y por último con relación a lo que decía Lorena es muy importante también advertir que otras corrientes y otros espacios del pensamiento científico social especialmente la antropología se han aproximado a este tipo de cosas o incluso la geohistoria la geohistoria antes de la historia ambiental e incluso desde la geografía humana del siglo XIX para acá está entendiendo esto con mucha claridad la transdisciplinariedad la visión transversal de la realidad es decíamos como dicen en España y lo negro como decimos en América Latina agua tibia es simplemente una forma de comprender que necesitamos todas las corrientes y todas las disciplinas pero que no podemos pensar que se está descubriendo a partir de un término muy recién eso era todo gracias muchas gracias pero si yo creo quiero repetirlo tu hiciste un gran trabajo de matización pero al mismo tiempo tenemos que aprender a generalizar y encontrar puntos de contacto sobre los cuales construir entonces yo estoy de acuerdo cuando tú me dices no siempre empiecen vale pero hay que reflexionar y decidir si de verdad cambiamos épocas geológicas en empresas que los geólogos están de acuerdo en esto y lo hacen basándose en datos empíricos y decidieron que la humanidad es el actor geológico que determinó esto si nosotros desde la historia podemos no permitirnos de incorporar una nueva era geológica en nuestra priorización y de ahí claro hay un gran trabajo que hacer incorporando conocimientos y saberes que ya están para incorporar esta que no es una categoría de naturalización en nuestra reflexión y claro tú me dices cuando extinguimos la la megafauna la megafauna pero digo que como decía en el directo por noche toda la historia es historia contemporánea hoy en día nosotros utilizamos el término antropoceno para explicar algo que nos ayuda a entender el presente y claro yo pienso que desde cuando llegó el primer sobre la tierra cambió algo hay esta escena de los Simpsons donde Homer regresa en la prehistoria y cuando sale de la máquina del tiempo plasta un bicho y después cinco millones de años después son los dinosaurios que son las especies yo pienso que más o menos funcionan así pero tenemos también que saber que lo que decimos es relativo que no abarca la totalidad del saber que nunca llegaremos a incluir en nuestras reflexiones todos los elementos y todas las informaciones y todos los factores lo pienso que no muchas gracias por las críticas aunque yo creo que nunca echemos la pandemia en estas partes de mundo como he escrito en el chat yo tenía dos horas que ya he dilatado lo máximo que he podido porque tengo compromisos de padre primerizo con una niña de casi seis meses con lo cual tengo que lamentándolo mucho tengo que dejaros porque como decían los antiguos un mayor vamos porque voy a llamar la próxima semana desde Sevilla y muchas gracias yo siento mucho de lo que dejaron porque me habría gustado seguir en el debate claro porque han surgido cosas muy sugerentes y muy interesantes os agradezco otra vez haberme permitido participar y muchísimas gracias y espero hasta pronto vale saludos a Cristina saludos a Irene y te llamo durante los próximos días o meses no vale durante la próxima semana te llamo vale perfecto gracias adiós entonces pienso que ya podemos aproximarnos a cerrar esta primera etapa no sé si Dani o Isato espero que sí quieren añadir algo también los asistentes si quieren decir algo y yo les recuerdo que sería ideal sería fenomenal si alguien quisiera proponerse para organizar de acá seis meses no sé otro encuentro sobre esta temática y diciendo posiblemente algunas de las de las ideas que salieron de este primer encuentro para darle continuidad a esa cerrada que llevamos que llevamos a cabo entonces no sé si antes quiero hablar también Lorena también marca marca quien quiera puede iluminar pero alguien tiene que hacer todo eso yo soltanto per intanto per ribadire che questo ringrazio i contributi dei colleghi perché mi sembra siano venuti fuori ulteriori spunti rispetto ai tanti spunti che sono arrivati di riflessione rispetto al materiale che ci avevate distribuito quindi come Università di Siena noi siamo contentissimi di partecipare e soprattutto se i colleghi sono sono d'accordo di ospitare una delle una data da da definire una seconda parte attorno a queste tematiche che appunto come come abbiamo visto insomma non è possibile esaurire in due ore perché gli spunti sono moltissimi è venuta fuori proprio per flash la questione del valore anche di come lo giudichiamo questo antropocene in positivo e in negativo a seconda della prospettiva del modo con cui lo guardiamo e ci approcciamo se in qualche modo questa visione deve essere schiacciata sul capitalismo capitalocene lasciando fuori come ha detto giustamente Lisardo e il resto è quello che sta fuori l'Unione Sovietica Chernobyl la società del rischio insomma io diciamo mi mi rendo disponibile se i colleghi sono d'accordo a organizzare insieme a loro ovviamente un'ulteriore tappa di questo processo di flessione perché ripeto gli spunti sono tantissimi e vi ringrazio insomma dei vostri contributi perfetto muchas grazie Johnny io lo meno acepto a nome di tutti e in nome di tutti e si chiedono di se chiedono se chiedono però vale io te ho dire che ti ti si organizano un evento come questo chiedono quindi grazie e per supuesto tutti invitati a cena che è una città molto linda e chiedono se pagano il o che ti pagano come no estaba bromeando estaba preguntando si no si no pagano per viajare a cena per venire a cena perché no perché no vale permesso Pizarro por favor grazie eh por por el lado de la università son presupuestos franciscanos y eso es por horas eh no no tenemos mucha mucho protagonismo en eso pero igual eh no 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 prometo nada pero más bien el instituto ribahuero puede acoger como originalmente fue la vinculación con geride eh con jorge losio que es una persona desde la historia de la medicina que es muy abierto a este tipo de cosas veré eh y veré en el mejor sentido como cómo abordar a jorge que se pueda lograr algo materializado quizás como una tercera fase eh luego lo que ha gentilmente propuesto ya yo yo quería retomar muy 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 cortito no el algunos comentarios creo creo que el el proponer no esta con con toda la reflexión que implica la periodización con todo lo arbitraria que es una periodización porque muchas cosas quedan fuera de la periodización muchos espacios quedan fuera de la periodización porque tienen ritmos evidentemente distintos pero creo que dentro de lo que planteo ya como vuelvo al punto de ese pre-antropoceno un proto-antropoceno y ahí yo creo que se debe matizar mucho por ahí corre una de las vetas del matiz porque ya la 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 masificación del uso del carbón y ahí vuelvo a ser material define contaminación define energía define incluso relaciones sociales regulaciones políticas sobre situación de obreros en las minas yo recordaba hace poco como se inicia todo este proceso de descarbonización que se pretende lograr pero hay mucha reticencia porque finalmente eso significa también en muchos lugares puestos de trabajo y eso se ve por ejemplo en los en la minería de carbón en el Ruhr en Alemania hay un proceso muy fuerte de descarbonización pero por otro lado están los obreros que se quedan sin trabajo entonces ahí podemos ver también desde lo energético una dimensión social absolutamente real y preocupante por lo tanto cuando se habla de esa descarbonización cuáles son los impactos sociales directos sobre el trabajador y luego muy cortito para lo que señaló Lorena sí efectivamente creo que la historia ambiental tú lo dijiste es una historia de nicho y sí y requiere creo que da aportes y el antropoceno requeriría la participación de otro tipo de disciplinas mencionaste la etnohistoria para definir mejor el impacto sobre esos espacios locales como efectivamente en América Latina podría ser también un caso de excepción sobre ese antropoceno en todo caso uno de los más matizables y con relación a lo que decía Rogelio coincido con él cuando ha traído a colación la importancia de la geohistoria antes de la historia ambiental y luego el aporte de los geógrafos en el siglo XIX ya tenían una preocupación sobre los efectos de la acción humana sobre la naturaleza y especialmente en algún momento Vidal de la Blache en Francia y también coincidir y probablemente para todos reconocer ese punto original de acción humana con la domesticación de plantas y animales como las cinco grandes cunas de civilización son aquellas en las cuales empieza a modificarse de manera más intensa el paisaje y con la observación que de todas ellas la que más continuidad ha tenido ha sido China entonces de esas cunas de civilización están en ese caso directamente asociada a una estructura de poder centralizado del estado que no se observa en otros casos el imperio egipcio desapareció bien sabemos lo que pasó en los otros centros de civilización los incas los aztecas pero en el caso de China esa centralización alrededor del poder creo que es muy muy interesante por observar y como decía Loris estamos haciendo una historia fundamentalmente desde occidente y no tenemos claro cómo es que esa los estudios que de hecho la la historiografía china vietnamita o japonesa deben haber hecho sobre el tema creo que tampoco podemos o erguirnos o grandes miradores de la totalidad la limitación de la de la periodización y la limitación del alcance espacial del concepto creo que son los dos marcos que nos van a servir para acotar mejor el concepto gracias muchas gracias Lizardo si solo agregar una una cosa comentando a partir de lo que decía Lizardo por ejemplo las formas de intervención medioambiental y de y de problemas a partir de por ejemplo deforestación o exterminio de especies tiene que ver con diferentes momentos históricos en regiones la forma a través de la cual América Latina se incorpora al al mercado con M mayúscula en el siglo XIX no es la misma como lo va a hacer África a partir del proceso de neocolonización o como lo va a hacer el surasiático y en ese sentido si bien podemos detectar formas de explotación del medioambiente de exterminio de recursos o de reducción de recursos hay un aspecto fundamental y es cómo estas sociedades se articulan con esto en América Latina es decisivo el papel del Estado y de las relaciones de poder y acá volvemos al antropocicismo como fenómeno político entonces en las decisiones políticas que llevan al antropocicismo claro pero vale pero y en el pasado otras decisiones llevaron a otras cosas el punto o sea la concatenación de decisiones que lleva todo esto al fin y al cabo también nos reduce a un un solo vehículo histórico claro hay una combinación que sería la antropocicismo porque el antropoceno analizarlo no solamente descriptivamente o sea no darlo por hecho sino que hacer la crítica epistemológica y verla como una cuestión regional que necesite absolutamente de acuerdo y por eso se justifica la periodización porque eso sí tiene un impacto global pero respecto a las otras zonas no podríamos hablar de antropoceno porque no estaríamos en la misma era dado que o los procesos son distintos o que se yo nuestro error fue dar por asentado que quien leyera el artículo entendiera que nosotros estábamos pensando en una priorización para Occidente para Europa y no una priorización que aparcará las demás que utilizan podemos matizar pero el problema no es el artículo de ustedes el artículo de ustedes es una síntesis crítica que es excelente el problema es lo que el término propone pretende que estamos cayendo en el mismo juego por eso estamos haciendo una crítica que son algunos sujetos algunos factores algunos agentes los que han provocado el cambio climático y si usamos el concepto antropoceno caemos en ese futuro vicioso por eso hay que hacer la crítica que es claro pero es que además también es fundamental entender que el término tiene una pretensión universalizadora el antro es la especie además caemos en el mismo en el fondo donde hay crisis para la humanidad y puro animalito la cosa bonita que ahora no somos nosotros que tenemos que pensar en esto sino que es Janney que tiene que comunicarnos en las 6 meses para hablar sobre estos problemas entonces te mando te mando te mando a ti la la te vamos a mandar la lista de los pasaportes para que vayamos ya no vale entonces no sé si Lorena quiere añadir algo no perfecto entonces ya son las vale ahí es la de la tarde ya las 7 de la tarde en Europa por lo tanto de verdad muchas gracias a todos de nuevo agradezco a la Universidad Bernardo Igui al Instituto de la Universidad de los Andes la Universidad de Pisa y a la Universidad de Siena y a la Universidad de la Universidad vale y entonces nada nos vemos en 6 8 meses cuando Gianni nos convocará nuevamente y si quieres Gianni lo hablamos directamente despacio vamos a hacer una llamada durante la semana para planificarlo muchas gracias a Lizardo por habernos acompañado Lizardo si te parece a las 5 podríamos unirnos también con Roguelio para ir a tomar algo encantado encantado perfecto 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 y muchas gracias también a Lorena por haber aceptado la invitación y a Karina que ya se fue a su casa pero vale muchas gracias muchas gracias a los diferentes y nos vemos pronto hasta luego un gusto gracias gracias Gianni gracias 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 a presto adiós